Todo lo que tenía que hacer. 75 goles, being in the top five, it's enough for me. ¿Qué pasó? De Miss Colombia, de República Dominicana, y que no hayan quedado entre las diez finalistas, fue raro. Me dolió, me dolió. ¿Pero qué pasó? Entonces fue completamente sorpresivo. Un poco decepcionado, pero así son las cosas. Yo hubiera querido ganar en la competencia de traje típico porque mi vestido se hizo con sangre. Faltó la representación de la mujer negra. Yo digo que el jurado en este caso no tomó en cuenta eso. No me sorprende para nada. Por mi cabeza pasó tanto, tanto, tanto. ¿Tú cuánto mandas aquí? Bueno. Me vio en la tele y ahí me lo hizo, al ojo. Yo caí en estado de shock, que yo no escuché nada. Que este no era mi destino. Esto no es una rifa, esto es un concurso. ¿Has establecido, digamos, una relación con Donald Trump? Claro. Mucho dinero. Claro que sí. Vamos a la bella. Vamos a la bella. ¡Panoma! Y this is Universe 2002, is Russia! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! De hecho, Isis fue una excelente representante. Aunque no logró llegar hasta el final, no se fue con las manos vacías. Por segundo año consecutivo, Puerto Rico se llevó el premio de Miss Fotogénica. Y el ganador es Puerto Rico. El premio fue otorgado por el público a través de votaciones por la Internet. El premio de Miss Amistad, que muchos pensaron que se lo llevaría a mis Estados Unidos o a mis Venezuela, le fue otorgado a mis Islas Vírgenes. Fue el único premio la noche del certamen dado a una delegada de raza negra. El otro fue el de traje típico que lo ganó Miss Colombia. La pregunta final fue sencilla pero decisiva. ¿Qué te hace sonrojar? De las cinco finalistas, la primera en eliminarse fue Miss Venezuela, Cintia Lander. Y en Por Poco Sigue los Pasos de su Prima y René Saez. Por Poco se convierte en Miss Universo. Y con ella también pudimos hablar. Una de las favoritas era Cintia Lander, Zamora, Miss Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Qué opina del veredicto del jurado? Cintia, ¿qué te pareció el veredicto del jurado? Bueno, me pareció que era correcto según lo que ellos sentían. Si ellos lo sentían así, pues bienvenido sea. Y si mi destino era este, pues es porque me esperan cosas mucho mejores. Y aprender muchas otras cosas que me dará el no tener la corona en Miss Universo. Pero ciertamente, Cintia, que el concurso fue de sorpresa. Todo era una sorpresa. Nada era lo que la gente se esperaba. Sí, así fue. Nadie era lo que nadie se esperaba. Pero nos trajo mucha alegría. Mira, yo fui muy amiga de Miss Rusia, muy compañera. Hasta me enseñó a hablar un poquitito de ruso. Y sé decir te amo, que es ya... Y bueno, mira, le deseo el mejor de los éxitos porque se lo merece. Es una niña sincera, preciosa y bueno, con toda una calidad para emprender. ¿En algún momento pensaste que Natasha Borger, Miss Alemania, o tú pudieran ser las ganadoras en este certamen? Mira, si te soy sincera, de todas las posibilidades que ocurrieron por mi cabeza, yo creo que son incontables. Por mi cabeza pasó tanto, tanto, tanto. ¿Qué pensabas cuando estabas ahí y te estaban haciendo las preguntas? Más que estar... Bueno, es que pensaba en tantas cosas a la misma vez que no sé por dónde empezar ahorita. Pero sí sé que en esos momentos lo que estaba era tratando de conectarme con Dios. Y bueno, pidiéndole que me diera la serenidad, la tranquilidad y que pusiera la inteligencia y las palabras en mi boca para contestar cualquier pregunta. ¿Te sorprendió que Miss Panamá fuera primera finalista? Bueno, es una muchacha preciosa también. Y yo pienso que, mira, si hubiesen 75 coronas, yo creo que todas nosotras nos llevaríamos unas 75 coronas. Que Miss Puerto Rico, Miss Colombia y Miss República Dominicana no estuvieran en el sexto grupo de las finalistas. ¿Qué te pareció? Me dolió. Me dolió. Y a mí también. Me dolió. Gracias, Cintia. Eres una niña encantadora. Te deseo la mejor de las suertes. Mantén siempre tu simpatía. Y Venezuela está súper bien representada en Cintia Landers Zamora. Gracias. Gracias. Una venezolana con un corazoncito boricua. Al final se quedaron Miss Panamá y Miss Rusia. Curiosamente, Panamá será la sede del concurso el año próximo. Denise Quiñones coronó a Miss Rusia como Miss Universo del año 2002, quien este año estrena Nueva Corona. Una laja que se dice cuesta cerca de un cuarto de millón de dólares. Si alguien nos puede hablar de lo que se siente ser Miss Universo, es nuestra Denise Quiñones, quien ganó el título precisamente aquí, en su país, en Puerto Rico. Buenas noches, Denise. La primera pregunta es si has madurado. Yo creo que sí. Siento ya más crecidita. Tal vez un poco más independiente, porque el vivir lejos de tu familia y de tus amistades por un año, pues, a la buena o a la mala, tienes que crecer en algún momento. Y sí, me siento más madura. Denise, ¿qué es lo que más has extrañado de este año? Mi familia, mi familia y mis amistades, en primer lugar. Y vivir aquí en la isla, en Puerto Rico, también es tan diferente, ¿no? New York, el ambiente allá a lo que es Puerto Rico. Me encantó New York, pero jamás se puede comparar a la isla. Las chicas se preparan muchísimo. Van y se someten a muchísimos tratamientos, hasta cirugías, para convertirse en mis universos. Pero, ¿y se preparan para dejar de ser mis universos? Sí, eso también es un proceso que hay que, no viene de la noche a la mañana, tienes que ir preparándote poco a poco. Y creo que desde el momento que gané, ya me estaba preparando, porque siempre mantuve los pies bien puestos en la tierra. Y supe que esto era un año, que se iba bien rápido, que tenía que disfrutarlo al máximo, pero que no lo era todo. Era más bien como una ilusión, un sueño, que se me dio la oportunidad de vivir por un año. Y que ya después de eso, pues tenía que encontrar otra cosa donde caer, que es mi música y lo que quiero hacer, ya después de mayo. Así que ha sido un proceso en que uno se tiene que ir preparando poco a poco. ¿Has conocido a Trump? ¿Has establecido, digamos, una relación con Donald Trump? Lo conocí tal vez como en tres o cuatro ocasiones, tuve la oportunidad de compartir con él durante este año. Pero nada más, no es muy fácil, ¿no? Estarme en contacto con él. Pero tú eres una misión, ¿ves qué? Le ha dejado buenos dividendos a la organización, porque han participado en muchas cosas. Sí, sí, le he dado mucho dinero. Claro que sí, bueno, la verdad. ¿Económicamente para ti ha valido la pena? Hay recompensas en otras áreas que realmente hacen de este año uno que realmente valga la pena. Después de un año tan difícil, lleno de actividades, ¿qué vas a hacer en el futuro? ¿Dónde vas a estar? En la música, ese es realmente ahora mi paso, mi meta por cumplir ahora, es la música y estar en el mundo del espectáculo y también la actuación. Me encantaría en un futuro también interpretar de esa manera. Pero eso básicamente, estar en el mundo del entretenimiento, ser un artista. Emilio Estefan, ¿te está ayudando con tu carrera? ¿Te está ayudando en la producción de tu disco? Sí, me está ayudando mucho. ¿Y para cuándo vamos a escucharte ya con tu disco? Bueno, tal vez para el año que viene. No creo que este año ya es muy rápido y me gusta hacer las cosas con calma. No soy una persona que siento que tiene que ser todo rápido. A veces soy muy paciente, cojo las cosas bien suaves, todo a su tiempo. No me siento apresurada para nada, así que cuando salga, pues saldrá, pero no creo que para este año. ¿Qué género te gustaría interpretar? Me gusta la balada, me encanta, pero también soy bailarina y tú bien lo sabes. Desde pequeña estoy bailando, así que quiero música bien moderna, bien bailable, bien tropical también. No sé si tanto merengue o salsa, no me veo haciendo eso, pero sí con ese sabor latino. Ahora mismo está en Puerto Rico la controversia del baile, del regatón o el perreo, como le dicen. Entonces, nuestra Denise era parte del grupo de chicas de Héctor Marcano que movían el cuco. ¿Qué piensas tú de ese tipo de controversias, Denise? No, yo creo que después que se llegue hasta cierto punto y que no se rompan esas barreras de moral y de valores que deben existir en un pueblo, yo creo que después que eso no se rompa o se traspase esa línea, yo creo que está bien. Si se hace con gusto, eso yo creo que es lo importante. Y respetando, porque el gusto tuyo a lo mejor no es el único o el otro. Exacto, sí, que es una línea bien difícil también de poder separar y captarla, porque como tú bien dices, todo el mundo tiene sus gustos. La verdad es que el mundo ha cambiado y los concursos también. Yo he conversado con muchísimas chicas que me admiten que están sexualmente activas. ¿Tú qué piensas, Denise? No sé, las mujeres ahora, o por lo menos las delegadas que están compitiendo en este tipo de certamen, reflejan lo que está sucediendo en la sociedad o por lo que la mujer está pasando en la sociedad. No es nada diferente, se ve que tenemos un rol más activo en todos los planos de la sociedad. No estamos solamente en lo que es familia, sino también en profesiones. Y eso se está dejando ver en los concursos de belleza. ¿Qué pasó? ¿Tú crees que hay cuestiones políticas así tan abiertas en este tipo de certamen? No me sorprende para nada. Bueno, yo hubiera querido ganar... ¿Todo este año viajando, conociendo gente, participando en actividades... ¿Alguien te ha enamorado? ¿Algún galán ha tocado tu corazón? Muchas personas han tocado mi corazón. Sí, pero me refiero varón masculino. No. ¿Nadie? Nadie, nadie. Ay, Denise. No. ¡Denis! Sinceramente, sinceramente nadie. Porque he tenido un año tan activo que conozco a una persona por más, tal vez, 5 o 10 minutos. Y eso es todo, y ya, adiós. No lo vuelvo a ver. O sea, que no es una situación fácil para conocer a alguien. Ni un admiradorcito que te haya seguido llamando, escribiendo, mandándote flores. No, no, nada de eso. Entonces, ser bonita no... ¿De qué vale? Exacto. O sea, en verdad la suerte de la fe a la bonita la desea. No, no, ese es el mejor universo. No tiene que ver nada con eso, no. No te consigue... Es trabajo, trabajo, trabajo. Exactamente. ¿Cómo es el hombre ideal, el hombre que sueña de Nisquiñones? Descríbemelo. En lo físico, pues, siempre me fijo en los ojos y en la sonrisa. En la sonrisa expresiva, bonita. Tiene que ser un poquito más alto que yo. ¿Que tu vida es cuánto? 5 o 9. Es el grande. En tapas de 6 pies. Exacto. Un poquito más alto que yo. Y en personalidad, que sea un hombre bien maduro, simpático a la misma vez, responsable, dedicado. Y con una mente bien abierta. Porque si voy a estar en este mundo del espectáculo, pues, necesito un hombre que me respalde, que entienda mi situación. Y con una mente bien abierta, sobre todo, y un gran corazón. ¿Has podido alcanzar las metas que te propusiste? Algunas de ellas. Todavía me faltan muchísimas, siento, por completar. Pero sí, este año, pues, claro, una de ellas, pues, era representar a mi isla lo mejor posible. Y creo que di lo máximo para poder hacer eso durante este año. ¿Qué lecciones has aprendido en este año? Lo más importante es, tal vez, saber o entender lo dependiente que somos, incluso hoy día unos de otros. No tan solo aquí en la isla, pero cómo Puerto Rico depende de, tal vez, Australia, Australia depende de acá. O sea, es como que el mundo es tan pequeño hoy día y todos dependemos unos de otros. Y el viajar durante este año, pues, me hizo comprender y ver eso. Y es algo tan especial y tan bonito. Y es sumamente importante, y especialmente en los tiempos de ahora, que aprendamos a comunicarnos, a ponernos en la posición en el lugar de otros, para poder así entendernos mejor. Porque es que somos iguales en cualquier rincón del mundo. Tenemos las mismas experiencias, los mismos sueños y el mismo corazón. ¿Cuántos países has tenido la oportunidad de visitar, Denise? Como 15 o 16 países. ¿Y el más que te gustó? Puerto Rico. Puerto Rico lo más. Me gustó mucho Venecia, en Italia. Precioso, bien romántico ese sitio. Tailandia e Indonesia, me encantaron. En Tailandia estaban unas playas preciosas. En Indonesia, pues, una de las siete maravillas del mundo, que es un templo budista. Me encantó. Y Las Bahamas, es el mejor sitio así para, de playa y de vacaciones. Me encantó. Las Bahamas. ¿Vas a tomarte una vacación después de terminar el salto? Sí, bien larga. Sí, este, tiempo con mi familia, con mis amistades. Tal vez pasar un tiempo en casa, pero luego pienso irme a otro sitio a descansar y estar con mi familia. En tu casa tendrán que echarle un tercer piso, porque tus cosas no paves ahí ya. Tengo como ocho cajas que envié de New York y yo traje aquí, tengo como diez maletas. Así que, otro cuarto para mí. ¿Te vas a independizar? ¿Vas a tener tu propio apartamento? Tarde o temprano, sí. Y ya que llevas un año así, pues ya tal vez como que te acostumbras un poquito a eso. Pero tampoco, como dije anteriormente, es como que un desespero tampoco por tener mi lugar o mi sitio, separarme de mi familia, no. Cuando llegue su tiempo, pues... En un año pasan muchas cosas, unas buenas y otras no tan buenas. ¿Alguna anécdota o cosa que quieras compartir con nosotros, Denise? Bueno, yo creo que ya todo el mundo lo ha escuchado, pero es una vida muy chornosa. Cuando estaba en Indonesia, pues había una tarima y yo tenía que salir y dar mi pasarela y un pequeño discurso. Después yo vengo así, toda regia, y no me percaté que había un escalón. Y me reparé, o sea, no me caí, pero sí hice... Y la corona salió volando. Entonces pues yo así, toda calmada, fui y caminé al otro lado de la tarima a buscar la corona. Me la puse y seguí caminando y luego di mi discurso y mis manos me temblaban y yo... ¿Y todo el mundo se dio cuenta? No, claro. Claro, todo el mundo, todo el mundo. Pero aplaudieron después que terminé el discurso. Bueno, generalmente cuando uno se cae la gente se ríe. Sí. Yo no sé. Yo caí en estado de choque, yo no escuché nada. Mi Rusia, Oksana Fedorová, fue la última de las candidatas en llegar a Puerto Rico porque tuvo problemas con su visa. Esa noche llegó primera en todo, arrasó con las puntuaciones. Ganó la puntuación más alta en traje de gala con 9.64 y la más alta en traje de baño con 9.88. Al final del certamen, mi Rusia, la nueva soberana, se dirigió a los periodistas, aunque con muchísimas dificultades. Fue graciosa y hasta dijo... Al final, la nueva soberana se dirigió a los periodistas en una atropellada y horrible conferencia de prensa. ¿Tú cuánto mandas aquí? Bueno, hasta que llegue hasta aquí, hasta que lo traje aquí. Después de aquí, se lo entrego a ellos. Para la gente de televisión no había oportunidad para... Todavía, vamos a ver, porque estamos siguiendo insistiendo a ver qué pasa. Como todos los años, siempre surgen comentarios de que detrás de Miss Universe hay influencias políticas, raciales y económicas. El chisme grande de este año es que la ganadora, Oksana Fedorová, mi Rusia, aunque es inteligente y bella, estuvo apadrinada nada más y nada menos que por el presidente Putin, con quien se le vincula sentimentalmente. De hecho, la elección de Miss Rusia se da poco después del acuerdo entre Estados Unidos y ese país que le permitió la entrada a Rusia a la OTAN. Por otro lado, dicen que las chicas de raza negra estaban molestas con la pregunta final. ¿Qué cosas te hacen ruborizar? ¿Qué cosas te hacen sonrojar? Porque la piel sepia no se sonroja. En cuestiones de belleza, todo el mundo tiene gustos. De la ropa de Miss Universe decían que era la sábana con que se había estado columpiando el acróbata. Y de Isis, que si la hubieran dejado con el look de Morticia, posiblemente hubiera quedado mejor, pues con ese look ganó mi Rusia. La chica es preciosa, fue una sorpresa para todos, pero es preciosísima. ¿Cómo te sientes después? Muy bien, yo estoy satisfecha, yo sé que yo hice todo lo que tenía que hacer y estoy satisfecha con mi trabajo y con mi pasapola de decisión del juez. Natacha, ¿fue justo? Claro que sí, yo no había sido un interés, yo no lo quiso, sí. Faltó la representación de la mujer negra. Fue decepcionado, pero así son las cosas. Yo digo que el jurado en este caso no tomó en cuenta eso. Que Miss Colombia, de República Dominicana, y que no hayan quedado entre la diez finalistas, fue raro. Curiosamente, a veces las que son las favoritas del público, no necesariamente son las favoritas del jurado. Como por ejemplo, ese es el caso de Miss República Dominicana, quien era aparentemente la ganadora hasta que vino a la noche del concurso y no figuró entre las diez semifinalistas. El pasado miércoles 29 de mayo, desde tempranas horas en la tarde y muy confiado en el triunfo de su candidata Rujo Cumares, la comunidad dominicana radicada en la isla celebraba por anticipado en la placita Barceló de Barrio Obrero, en Santurce. Luego de la presentación de las candidatas en un ambiente de carnaval en el viejo San Juan, inmediatamente seleccionaron a las diez semifinalistas. Y ahí fue que vino la decepción. Salieron Albania, Rusia, África del Sur, India, Alemania, Chipre, Canadá, Panamá, China y Venezuela. Fue un momento de alegría para unos y de tristeza para otros. La representante de la República Dominicana encabezaba la lista de las diez favoritas y no cualificó, al igual que Puerto Rico, Estados Unidos y Colombia. Lo que pasa es que habían otras favoritas desde un principio. Siempre se habló de Miss Colombia, de República Dominicana y que no hayan quedado entre las diez semifinalistas fue raro. A todos les sorprendió. Yo también pensé que iba a quedar. Colombia era una niña preciosa y muy linda también y bueno, pero así son las cosas. De hecho, ninguna de las candidatas de raza negra pudo colocarse entre las diez semifinalistas. De las latinas, dos venezolanas quedaron entre las semifinalistas, Miss Venezuela y Miss Alemania y por supuesto Miss Panamá, que fue la primera finalista. Uno de los más decepcionados era nuestro campeón, Tito Trinidad, quien conversó con nosotros y expresó sus preferencias. ¿Te sorprendió que no ocupara un lugar importante en la selección final Miss República Dominicana? Me sorprendió un poco. Sinceramente también pensaba que ella debiera ser una de las que estuviese entre las primeras diez y no lo fue así. Inclusive hasta ganar también, le había muchas posibilidades de ganar el del triunfo. Y me sorprendió un poco. Cuando hubo la ronda que escogieron las primeras diez y no vi a Puerto Rico, no vi a Santo Domingo, Colombia, tampoco entró. ¡Guau! Gracias.